Lecciones de la Biblia A continuación Gracias por acompañarnos, esto es Lecciones de la Biblia en BioChannel Plus y gracias por suscribirse y compartir con muchos amigos este programa. El título de hoy, El Fatídico Canto de Amor, Isaías capítulo 5, la parábola de la viña. Voy a leer el versículo 1 y el versículo número 6. 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. 2. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerá el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Este cántico es muy conocido porque Jesús lo retoma en el Nuevo Testamento. Las viñas, que eran cultivos de uvas, eran muy familiares para el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Judá. 3. Una viña daba el producto de la uva del cual se sacaba el mosto y el mosto bebido era una señal de regocijo, felicidad y bendición. 4. Por eso, cuando se acabó el mosto en las bodas de Caná, Jesús interviene porque era un desastre no tenerlo. 5. Era una bendición tenerlo. Dios dice que la viña es su pueblo, pero aquí canta una canción, el amado, el que ama la viña. 6. La viña era su pueblo de Judá. 7. Yo he hecho todo por mi viña. 7. La he cavado, la he aporcado, la he cortado, la he cuidado, pero mi viña no quiere dar frutos. 7. ¿Qué voy a hacer con mi viña? 8. En el versículo número 4 del libro de Isaías, hay un doloroso párrafo de este cántico que dice 8. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho por ella? 9. Yo esperaba, dice, que me diera uvas maduras, pero me dio uvas silvestres, o sea, uvas de monte, cualquier tipo de uva. 9. Hoy nosotros somos esa viña. 9. Y Jesús cuando habló del pueblo de Israel, cuando vino a vivir con ellos, dijo, 9. Padre, ¿por qué no trabajamos más esta viña? 10. Y la trabajó y ayudó, pero finalmente el cántico del amado no se cumplió, no se cumplió. 10. Y con dolor el Señor tuvo que ver la destrucción de su viña de Jerusalén en el año 70 11. Y ser rechazados como el pueblo predicador. 11. Y Dios tuvo que llamar una nueva viña, la iglesia. 11. Bueno, nosotros debemos ser hoy la viña del Señor. 11. Necesitamos reconocer que somos algo muy especial. 11. Pero esa viña del Señor, como dice el libro de Isaías, tiene tremendos problemas. 11. Lo está diciendo desde el versículo número 1. 11. Nos hemos dañado, nos hemos dejado gobernar por el pecado. 11. Y peor aún, entramos en una rebelión donde sabemos que tenemos que volver a Dios y no deseamos hacerlo. 12. Tú eres la viña del Señor. Deja que Él te cuide, que te pode, que te arregle. 13. Y entonces comenzarás a dar los frutos que tanto Dios quiere. 14. Y tendrás la felicidad en tu hogar que tanto anhelas, en tu salud, en tu trabajo. 15. Sé la viña del Señor, que sacará buenas uvas y buenos frutos de ti. 15. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. 15. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.